Hola amigos, aquí les estoy mostrando como estoy pintando de a poquito el camión de BJ Como pueden ver, ya le hice un pequeño avance Así que bueno, espero que les viste como me va a quedar el resultado final Le tengo fe, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver como termina Ahí va ¿Dónde está el blanco? Acá No es fácil, pero tampoco es imposible No es fácil, pero no es fácil Necesiten la música de BJ para motivarme Qué buena serie BJ No sé si algunos de ustedes la vieron esa serie La verdad que buenísimo Con el actor Greb Evigan Perdón que esté hablando entrepausado, pero me estoy concentrando mucho en esto No es fácil No sé si lo estoy mostrando o lo estoy pintando Ahí va A ver, a ver Creo que no me salte el copyright por el sonido de la serie Ahí va, ahí va queriendo El punto es atreverse a hacer estas cosas Si uno no se atreve Siempre va a quedar en la duda si lo vas a poder hacer Mal o bien, pero te tenés que atrever a tocar una figura Y pintarla Aunque sea un auto O en mi caso un camión Así que bueno, espero sus likes Sus comentarios Y espero ver más suscriptores en el canal La verdad que está muy, pero muy bueno Poder atreverse a hacer estas cosas Un poquito más de blanco Me gustaría saber si ustedes Alguno de ustedes ha hecho algo así De pintar una figura Supongo que sí Porque hay muchos que hacen custom Así que Me gustaría saber cuál fue su primer custom O si están empezando a hacer algunos en particular Sea un auto, sea un muñeco Pero bueno, todo de a poquito Bueno, voy a dejar hasta acá Y bueno Creo que acá Esta parte me parece que es negra Así que la vamos a pintar de negra A ver qué onda es Le damos No es blanco, es negro Sin más de eso Tengo que tener cuidado con los errores Bueno, ahí Tiene más onda Me faltan las líneas todavía Unas líneas negras que tiene por acá Que hace como una diferencia entre el blanco y el rojo Pero bueno, más o menos Va tomando el color que quería Así que bueno Vamos a repetir la música de BJ Ahí está Bueno, me gustaría saber qué opinan Cómo va quedando Pero bueno No está terminado al 100% Todavía le tengo que dar un par de pintadas más Y bueno Y algunos detallitos más Y bueno Ya después al último Veremos el final del camioncito de BJ Así que bueno Espero que les guste Nos vemos en el siguiente video amigos Chau chau